Chicos, hoy vamos a estar jugando Construye para sobrevivir en Minecraft ¡Vamos! ¡Qué ganas tenía de volver a esto! Pero espera un momento, Zack, ¿dónde está Galaxito y por qué está Becky aquí? ¡Va, Becky! ¿A quién invitó? No lo sé, no lo sé, ¿por qué está de nuevo? No quiero verla Hola, chicos, hoy vamos a estar jugando Construye para sobrevivir Bueno, bueno, vale, vale, mejor vayamos todos al centro de nuevo, vamos a tranquilizarnos Sí, Torbo, te veo muy nervioso, es porque estoy cerca, ¿verdad? Sí, evidentemente es porque estás cerca, pero no en el sentido que tú crees, y aléjate un poco ¿No quieres verme cerca? Bueno, sí, estás un poco alejada mejor, distancia de seguridad, como en el COVID Aléjate de él, ¿qué no escuchaste? ¿Tú qué estás diciendo? Checa de color verde, verde cloaca ¿Cómo que cloaca? Bueno, más vale que todos os concentréis, porque a partir de ahora van a venir diferentes oleadas Y en cada oleada vendrán monstruos para atacarnos Así que más vale que construyáis la mejor base de todas, si no queréis morir Yo te aseguro que voy a construir una base súper increíble La mía será la más alta de todas Eh, sí, Torbo, tú y yo vamos a construir la mejor base de todas Deja que fusione esto con mi parcela Eh, espera, Becky, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy fusionando las parcelas, vamos a ir juntos tú y yo Eh, no, 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 ¿qué es esto? Para, para, Becky, no, 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 eso no vale, esto es individual Eh, eh, ¿cómo que es individual? ¿Por qué? Porque así lo exige el juego Así que rompo todo esto, lo vuelvo a colocar como estaba antes, Dios mío, menudo desorden has hecho ¿Qué juego tan aburrido, entonces? En fin, cuando terminemos este juego espero que vengas a mi casa conmigo Eh, no, no voy a ir a tu casa, Becky, no voy a ir a tu casa Él no va a ir a ningún lado, ¿me escuchaste? ¿Qué, qué estás diciendo tú, rana pestosa? Fuera Y encima, ¿cómo que rana pestosa? ¿Te has visto en el espejo? ¡Oh, Toma! ¡Menuda pelea! Sí, 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 esto está súper entretenido Ah, que sepas que Turbo va a ser mi cita del día de hoy Eso lo dudo, además no lo creo, él me elegiría a mí primero antes que a ti Uh, aquí hay pelea, chicos, definitivamente hay pelea ¡Esperate, esperate un momento! Tengo una idea, la que haga la mejor base tendrá una cita con Turbo Espera un momento, ¿en qué momento he aprobado yo eso? Aquí tu opinión no importa, Turbo Espera, ¿cómo que no? Pero, pero, pero si soy el principal afectado Bueno, pues yo voy a ser la mejor base de todas y esa cita con Turbo será mía Ah, sí, bueno, eso habrá que verlo En fin, mi base va a ser mil veces mejor, ya te lo voy a demostrar Perfecto, pues ya nos podemos poner manos a la obra a construir Porque cada ronda dura cinco minutos y hay cinco rondas ¡Solo cinco minutos! Vale, vale, me pongo a construir ya mismo Perfecto, los cinco minutos acaban de empezar Y chicos, tenemos que tener algo en cuenta Y es que en cada ronda van a venir mobs muy chetados Supongo que al principio serán mobs sencillos, ¿verdad? Eh, bueno, eso no estoy del todo seguro Así que mi recomendación es que intentéis hacer la mejor base que podáis A ver, yo voy a hacer la mía así como de diamante Muy bien, la voy a hacer un poco más grande Perfecto A ver, ¿qué más puedo agarrar? Eh, diamante Eh, no hay algo así que pueda poner que esté chulo Algún bloque de color cyan Eh, uh, ¿y esto de aquí? Oh, esto son luces LED, vale, no está mal Y, uh, mirad, esto me gusta, chicos Me gusta cómo se ve esto Eso queda bastante bien, pero no mejor que mi casa de oro Espera, ¿qué estás diciendo? Si tu casa de oro no está ni empezada Eh, bueno, la mía tampoco está muy empezada En fin, será mejor que me ponga manos a la obra Perfecto, voy a ponerle decoración Voy a poner como un arco aquí en la entrada Muy bien Así estaría nada mal Eh, y la altura perfecta Eso sí, tengo que darme mucha prisa Porque literalmente solo nos queda la mitad del tiempo Y Sara, por cierto, tienes que espabilar Que yo no quiero tener una cita con Becky ¿Y qué se supone que está haciendo Becky? No tengo la menor idea ¿Qué es eso? Eso mismo me he preguntado yo En fin, será mejor que continuemos construyendo Tranquilo, porque mi base será la mejor de todas Eso espero, eso espero Y a mí me gusta bastante el color verde Y esos tablones No sé si son tablones de madera Pero lo que estás utilizando queda súper bien Es veridio cortado ¿A que no te lo esperabas? Eh, no, ni siquiera sé que es el veridio Pero tiene nombre de ser un material súper mega caro Lo es Oh, perfecto Sara Eso significa que estás poniendo muchísimo esfuerzo en tu base A ver, estoy a punto de terminar el techo Y ya tengo el techo terminado Eso sí, me faltaría hacer el suelo No me gustaría para nada que los mobs se colaran por el suelo O algo así Eh, Turbo ¿Pero cómo se te van a colar los mobs desde el suelo? Eso no tiene sentido Sí que tiene, sí que tiene Becky Imagínate que nuestro enemigo ahora son unos topos increíblemente poderosos Ah, bueno, a mí me da igual que se me cuelen desde el suelo Eh, evidentemente, claro que te da igual Si literalmente no has construido casi nada ¿Qué es esto? Ah, estoy construyendo un super castillo de trampolines Y esta va a ser la mejor base de todas Te lo puedo demostrar Eh, no sé Para mí esto no es la mejor base Solo para saltar en trampolines Eh, ¿cuál es la función de esto? Porque si nos atacan los mobs Podré estar saltando en trampolines todo el rato Y al estar en el aire No me podrán hacer nada Eh, bueno Ahora que lo pienso En verdad tiene algo de lógica Lo que estás diciendo Al estar en el aire Si las criaturas que nos atacan Son terrestres No pueden hacer nada Pero imagínate que las criaturas que nos atacan Pueden volar O sea, un esqueleto Si nos disparan flechas Ahí ya no tendrá sentido Ah, tienes razón, Turbo Quizá en las próximas rondas Le ponga algo más de protección Perfecto, perfecto Así me gusta, Becky Y un momento Queda muy poco tiempo Para que termine Eh, voy a poner puertas Eh, vale Aquí puertas Y ahora necesito ponerme algo en el inventario Eh, espada de diamante Perfecto Chicos Acabo de terminar el tiempo de construcción De la primera ronda ¿Qué habéis hecho vosotros? Pues yo no mucho El techo Un par de paredes Cristales Y el suelo Eh, eh No está nada mal Está casi mejor que la mía Solo que la mía es de diamante Y tú, Sara ¿Qué estás haciendo por aquí? Turbo No me dio tiempo de hacer una puerta Oh, oh No, no, no Sara ¿Cómo vas a salir de aquí? Bueno Creo que a lo mejor es incluso mejor que te quedes ahí Me quedaría aquí adentro Así los mums no llegan por mí Exacto, exacto Bien hecho ¿Y tú, Becky? Ah, mi base es la mejor de todas Eh, no Ahora mismo no Deberías de haber construido una defensa de verdad Esto es solo para pasar el tiempo Y que se haga divertido Y, oh, Dios mío Mirad eso, chicos Mirad Están llegando esqueletos mutantes No Vale, vale Corre, corre Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado definitivamente Oh, Dios Oh, Dios ¿Qué vamos a hacer contra ellos? Vale Hay que matarlos Me atacan, me atacan Vale, vale, vale Atacadlos, atacadlos Me voy a refugiar en mi casa Me refugio en mi casa No, 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 no Lo malo es que no le he puesto ventanas Eh, creo que no lo he pensado del todo bien Vale, aquí voy Aquí voy Muere, muere Atacad, atacad Cuidado, Turbo Sí, sí, sí Tengo cuidado Tranquilo, Turbo Yo te salvaré Dale, dale Becky, Becky Haz algo Oh, oh, Dios Oh, Dios Vale Este esqueleto parece que tiene poca vida Cuidado, ha metido un super salto Oh, no, oh, no Parezco un cuerpo a spin Corre, Turbo Corre, corre, corre Corre Refugiate en mi casa Becky, si ves que vas a morir Puedes venir aquí Y, oh, oh, Dios mío ¿Y Becky? ¿Por qué no tienes espada? Ah, a mí no me hace falta espada Eh, ya veo Estoy quedando cepida, ayuda No, 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 Zac, oye Yo te salvaré Yo te... Oh, oh, Dios mío Oh, Dios mío Estos bichos quitan demasiada vida Fuera de aquí, fuera de aquí Y, Zac, ¿por qué tienes una espada de oro? Porque me gusta el oro Eh, eh, ya, ya, ya lo veo ¿Te gusta bastante para arriesgarte la vida por tu espada? Oh, no se ha roto mi espada de oro Ah, ah, por eso te dije que no te la hicieras de oro Vale, eh, venid aquí, esqueletos Venid aquí, morid Oh, no, oh, me están empujando bastante Eh, y, Sara ¿Cómo estás viendo la batalla por el momento? No pensé que los esqueletos fueron tan terroríficos Ya, 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 parezco un erizo ahora mismo Es que son esqueletos chetadísimos Morid, morid Oh, oh, con cuidado con el salto Vale, 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 vale No, no tengo Oh, Dios mío Acaba de explotar uno ¿En qué momento? Corre, corre, corre Me queda poca vida Pero tranquilos, tranquilos Oh, acabo de matar a otro Y venga, venga, venga Les queda poca vida Golpeadles, golpeadles Golpea, Zac, golpea Y tú también, Becky Estoy en el... ¡Vamos! Oh, bien, perfecto Y ahora, mira, Sara Te tengo un regalo Ahí tienes Oh, gracias Me la quedaré por aquí Como recuerdo de la batalla ¡Perfecto! Ah, chicos ¿Y os gusta mi nuevo disfraz? Eh, eh Bueno, la verdad No sé si prefiero Tu cara de ahora o la de antes ¿Combina con su personalidad? Eh, sí, es verdad Eh, chica rana ¿Qué estás diciendo? Eh, eh No, no, no pegues a Sara No pegues a Sara O te vas a enterar Oh, perdón, Turbo No era mi intención Eh, y aléjate, aléjate Eh, eh Por favor, mantén las distancias Oh, y ahora justo Volvemos a estar en modo creativo Así que ya podemos aprovechar Para construir aún más Wow, pensaba que iba a morir No extraña, Zack Lo de agarrar una espada de oro Creo que no ha sido la mejor opción En fin Ah, la próxima vez Será la de hierro Sí, más te vale Yo lo que voy a hacer ahora Es colocar telarañas por aquí Y voy a rodear toda esta zona Con bloques de lava Confío mucho en la lava Nunca me ha fallado Eh, a ver Por aquí Y Sara Te recomendaría esta vez Añadir una puerta Sí, fue lo primero que hice Perfecto Si no te va a pasar Como te ha pasado ahora Te vas a quedar atrapada Ya lo tengo previsto Perfecto, perfecto, perfecto Y te recomiendo poner más defensas Como estoy haciendo yo Estoy llenando todo esto con lava Muy bien Ya tengo casi toda esta parte terminada Y tenemos que tener cuidado Porque seguramente los mobs Que nos ataquen ahora Estén mucho más chetados Que los de antes Y, un momento ¿Se está quemando mi casa? O... Esto creo que no se debería de quemar ¿Verdad? Eh, bueno Voy a dejarlo así ¿Pero qué pasa? ¿Tus paredes son de cartón o qué? Eh, no estoy seguro Pensaba que era algún tipo de bloque Relacionado con el diamante Pues no sé A mí me parece madera No, no es madera No es madera Tranquilo Eso estoy seguro que no es Pues no sé Creo que necesitas llamar a los bomberos Porque se está incendiando la casa Jejeje No, solo se propaga el fuego Pero realmente no se está incendiando Estos bloques no desaparecen Así que si hay fuego alrededor No pasa nada Mejor, más seguridad Y a ver ¿Qué más puedo poner por aquí? Mmm... Ya sé Voy a poner cactus alrededor Oh no ¿Por qué poner cactus Cuando puedo poner bloques de magma? Esto va a ser mucho mejor Y además Como tengo lava a los lados Eh, espera ¿Qué está pasando? Oh no, oh no, oh no Vale, quito esa lava Y aunque se quede el fuego ahí pegado No está pasando nada Me alegro Eso significa que la casa aguanta todo Bueno, aguanta por ahora Porque a lo mejor los mobs la destruyen Nah, pero es mucho mejor que se queme así Porque si hay algún mob que salte por esta zona Se va a quemar Bien pensado Me gusta Ya a ver Ahora por el exterior Tengo bastantes mejoras ya Creo que lo que podría hacer ahora Es entrar aquí dentro Y poner soporte de armaduras Porque aparte de que la casa sea indestructible Que es algo súper importante Yo también tengo que ir muy bien equipado Porque si voy con armas malas O con una pésima equipación Voy a morir Y evidentemente Ese no es el objetivo Así que voy a ver Que armaduras podemos conseguir Hola Turbo ¿Qué estás haciendo? Oh mira Me has pillado justo Elegiendo armaduras Y mira la que había encontrado Esta te iría perfecta Uy Esa es verde Es muy bonita Si esa te quedaría muy bien a ti Si quieres puedes ponértela Y a ver ¿De verdad? Si 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 Puedes ponértela Y fíjate porque ahora tenemos un mod Que incluye un montón de armaduras Tenemos hasta una de melón Bueno esta solo es bonita Porque se rompería la primer mordida Si exacto Creo que no es una buena idea hacerlo de melón Pero fíjate en esta de aquí Es de obsidiana Así que seguro que aguanta un montón de golpes Esta se ve muy resistente Si si esa ya era resistente Imagínate esta de aquí Que es de obsidiana llorosa Y la diferencia es que Bueno esta obsidiana está triste Y esta está normal Pero seguro que esta armadura de aquí Es como la más resistente del mundo entero Pero si está llorando lo dudo Pero tú no has visto mucho anime ¿verdad? Si te fijas siempre que el personaje se pone triste Es cuando activa el modo super saiyan Y se vuelve más poderoso Uy tiene razón Como no se me había ocurrido ¿Has visto? Ya verde mi color tenemos una de hielo Que a lo mejor contra algún mob de fuego Puede venir bien Y tengo también una de amatista y de lápiz Vale ¿Qué opinas de esta de hielo y esta de amatista? Yo creo que la de hielo se puede romper fácil Y la de amatista está muy bonita Si eso es verdad Vale a ver que más tenemos A ver que más tenemos Vale tengo una que tiene muy buena pinta Pero para empezar te voy a enseñar La de miel ¿Qué opinas? La de miel Uy se ve deliciosa Provoca darle una mordida Eh eh si entonces creo que no es el objetivo de la armadura Y luego tenemos la de ender Wow ¿Esta tal vez te quede bien a ti? A ver wow Me la acabo de colocar Y espera un momento Me da un montón de efectos A ver Dios mío puedo correr super rápido con esta Eso si me podré teletransportar Wow Eh eh no No puedo teletransportarme definitivamente Bueno no importa Lo que importa es que te queda increíble Wow muchas gracias Pero también es importante que sea una armadura resistente Aunque creo que lo es ¿Te ayudo a comprobarlo? Eh oh oh dios mío Con una espada de nederite Eh Bueno luego lo comprobamos Cuando estemos en survival Ok La guardaré entonces Y por cierto Sara ¿Por qué en vez de utilizar esa espada de nederite No utilizas esta katana verde de aquí? Wow Esa combinaría con mi armadura A ver Póntela Equipatela Péstamela Péstamela Wow Quedó epiquísima Me veo poderosa Si eh la verdad que si Completamente de acuerdo La siguiente ronda de monstruos Los haré pedazos Verás Si evidentemente Confío en ti Sara Oye espera eh Sara Estoy en survival No se acabó el tiempo Eh vale Y esta armadura no parece ser muy resistente Así que me la voy a quitar Y voy a ponerme la de obsidiana Eh eh A ver Eh Esto tampoco es tan resistente Un momento Creo que nos hemos equivocado de armaduras Eh A ver la de aquí La de amatista será más resistente Oh la de amatista es mucho más resistente Turbo mira allí Eh Que que ocurre Oh dios mío Hay anacondas Esto es muy fácil Los puedo agarrar con la mano Eh eh Un momento Le acabo de agarrar solo la cola Esto es muy extraño Oh Espera 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 No Turbo Turbo Me están agarrando Me están agarrando Vale Oh dios Oh dios Se saltó por aquí Que se caigan a la lava Que se caigan a la lava Cuidado Pero hay más Hay más chicos Pues venga por ellas Si si vamos a por todas Vamos a por todas Cuidado Cuidado Tened cuidado Dadles en la cabeza Golpeadles en la cabeza Turbo yo te ayudo Eh no entiendo Becky ¿Por qué siguen pasando las rondas Si aún no te pones ninguna espada? Eh a mi no me hace falta espadas Yo ataco con el poder de la amistad En fin lo que tú digas Eh eh Maldita Sara Oh oh dios Oh dios Oh dios Oh oh Se me ha enganchado una anaconda Oh 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 Maldición Maldición Ayuda 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 Oh muerto Perfecto Solo queda esta Ah Dios Ah ah Becky ¿Qué estás haciendo? No salves a la chica esa Solo te va a dar problemas Eh ¿Qué estás haciendo Becky? Te voy a lanzar a la lava a este ritmo O mejor antes que la lava te voy a usar de cebo Ahí tienes Ana Maldición Vale 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 Será mejor que salvemos a Becky Muere 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 anaconda Adiós anaconda Dale 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 Ahí estaría Eso sí Zang no la golpees Y un momento Quedan más anacondas Más anacondas Morid anacondas Morid Oh dios Oh dios Se me volvieron a enredar Oh no Oh no Vale perfecto Uh hemos podido acabar con ella chicos Vamos Tomad una tarta de celebración Eh eh Una tarta Yo no tengo nada de hambre sinceramente Ni un poquito Pues yo sí Bueno será mejor que me la lleve a mi casa Y cuando tenga hambre me la comeré Al fin y al cabo yo he hecho todo Así que entro por aquí y la guardo en esta zona Oh y volvemos a estar en creativo Vale de acuerdo Tengo que mejorar esto Lo que voy a hacer es ponerle ventanas Principalmente A ver algo así de ventanas podría estar bien Para que entre más luz No está nada mal Oye turbo turbo una cosa Que te parece mi pozo de lava Eh eh a ver tu pozo de lava Eh no está mal Pero evidentemente Para que sea un pozo de lava Tienes que ponerle lava Y a todo esto Para que te sirve el pozo de lava Si luego a la entrada puede entrar cualquiera Es que he pensado poner trampillas aquí Así solamente entraría yo Es verdad mira eh Te voy a ayudar Podemos romper esto Poner trampillas de hierro Y ahora cuando ponga una palanca Los puedo quitar Eh exacto Es verdad Tendrías que ver como hacerlo bien A lo mejor con redstone y esto Pum Eh eh Vaya no funciona como esperaba Bueno turbo no me ayudes demasiado Y termina tu casa Eh si eso Eso es lo que iba a hacer Hmm Creo que aparte de poner telarañas ahí Podría ponerlas por aquí Eh si Es una gran idea Voy a hacerlo Telarañas Telarañas por aquí Mira turbo Yo estoy poniendo unos cuantos pinchos por aquí Eh oh oh Es una gran idea Mira que antes he intentado buscar pinchos Pero no había encontrado Estos podrían servir Aunque sea solo por un ladito Eh eh Si pero por qué no rellenas la casa entera de pinchos Que buena idea Me pongo a ello Te ayudo Te ayudo Uy espera un momento Sara Puedes hacer incluso los pinchos más grandes Uy estos me gustan más Si 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 Espera 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 Oh dios mio Mira estoy super pincho de aquí Sara Uah Pero espera Después como entro yo Eh eh Quizá te has que hacer parkour entre pinchos Un momento Puedes colocar esto así De este modo Eh mira 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 así podrías hacer parkour entre pinchos Para luego poder saltar hasta la casa Genial Así si me gusta Oye Becky me está copiando la idea de los pinchos Eh eh Si para mi me va a quedar mucho mejor que a ti Sara Oh Debería de llamarte rara Oh oh Espera Sara ¿Has escuchado lo que te ha dicho? Si ya decidí ignorarla No quiero Oh 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 Espera Becky ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves? Eh ¿Cómo me atrevo a qué? No voy a dejar que una fea me falte respeto ¿Fea? ¿No tienes espejos en tu casa? Oh dios mio Ah Toma ahí tienes Ah Soy la mujer más guapa que Turbo va a conocer en su vida Así que espero que tu rana pestosa abandone esto Porque tu casa es basura Tu casa de hecho no vale nada Toma esto Ahí tienes Oye Becky para 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 Becky ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eso no vale Ah Sí que vale Ella me ha insultado Yo puedo hacer lo que quieras No 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 Becky Becky Para para Te voy a mandar de nuevo a tu casa Eres una tramposa Becky ¿Pagarás? ¿Por qué Turbo? Lo he hecho por ti No quiero que te juntes con gente mala Eh eh ¿Cómo que mala? Sara no es mala Y tú sí que eres un poco Mala y extraña a la vez Me acuerdo que hace poco Nos intentaste apuñalar Eres mala Becky Eh no Turbo Soy el amor de tu vida Deja de decir tontería Eh no 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 estoy diciendo tontería No estoy diciendo tonterías Oye esa Becky Me hiciste enojar Te atreviste a tocar mi casa Así que ahora Pagarás Oh Dios mío Oh Dios mío Oh 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 Espera Ha roto Eh eh What ¿Por qué no ha roto nada? Ah porque solo la gente guapa Puede utilizar bazocas Y tú como eres fea No puedes utilizarlo ¿De qué le dices fea? ¿Has visto? Tu bazoca no sirve de nada Así que mira lo que puedo hacer yo Puedo venir por aquí Y toma esto Oh no Oh no Oh no 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 Espera Será que te salvo Tú salvo la casa Uh me llevo la TNT Me llevo la TNT Eh espera Oye ¿Dónde la estás llevando? Eh en cualquier momento va a explotar Oh oh no 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 Vale 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 Lo voy a llevar Eh Lo lamento mucho Oh no 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 Oh Dios mío Eh ha roto tus armaduras Oh claro Que inteligente Lo has tirado a la lava Para que no explotara mi casa Eh eh Si bueno Ha explotado un poco por dentro Pero no pasa nada tampoco ¿Cómo que un poco por dentro? ¡Mis armaduras! Eh si creo que no ha sido del todo inteligente de mi parte Tú ve que has intentado ya dos veces destruir mi casa Así que te vas a enterar Eh eh Espera Sara ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Oh Dios Oh Dios Lo que hago una chica tiene que hacer Oh 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 Espera 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 ¿Qué vas a hacer? Oh 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 Un momento ¿Por qué esto no explota? Es mi estalla ¿Qué he dicho? Las chicas feas no pueden utilizar explotar Oh oh Dios Eh eh Vaya Eh eh ¿Y por qué ha explotado tan poco Sara? Creo que has tenido muy mala suerte Bueno ¿Y si pongo otra? A ver oh oh Espera ¿Por qué no rompe nada? Tus minas son una estafa Oh Y el de la tienda me las vendió baratas Eh eh Sí se nota Eh maldita chica extraña Me estás intentando destruir la casa Y sí Y no pararé Oh 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 Dios es verdad Ah pues ¿Sabes qué? Te vas a enterar Vas a ver lo que hago Eh eh Espera ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Oh oh Dios Oh Dios No 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 Eh eh me quedó una Oh 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 No 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 Cuidado Oh no me la puedo llevar lejos Oh Dios Oh Dios Eh se ha vuelto de la casa No Su casa entera ¿Sabes qué Becky? Te estás pasando No rompas la casa de Sara Te vas a enterar Ya vas a ver Mmm ¿Qué puedo agarrar? Esto es la guerra Te vas a enterar Becky Esto por explotarle la casa a Sara Toma 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 Oh no Turbo No 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 ¿Por qué haces esto? Mi casa Lo tienes merecido Por insultar a Sara Ah pues ¿Sabes qué? Ahora me voy a meter dentro de su casa Con esta TNT Y la voy a dejar aquí Oh 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 no Oh no Si pues agarro yo la TNT Y hago lo contrario Toma Ahí tienes Pum Te ha salido el tiro por la culata Becky Ah maldición Seréis pesados Turbo con lo que yo te amaba Bueno igualmente Espero que después de esto Tengamos una cita Porque mi base igualmente Va a ser mejor que la de Sara Y un momento Porque ahora estoy en survival Vosotros también Oh Dios mío ¿Qué es todo eso? No me estoy matando No 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 ¿Qué es eso? Oh Dios mío Oh Dios mío Estas malditas moscas No paran de atacarme Vale vale Golpeo Golpeo Oh no Oh no Ayuda Ayuda Lo mismo digo Lo mismo digo Necesito ayuda Vale vale Hay demasiados Hay demasiados Lo bueno es que como está encerrado En telaraña No puede atacarme Un periodo Sara Vale he matado a uno Perfecto Y tenemos que ir a por los demás Oh oh aquí están Aquí están Vale Sara me voy a Oh oh no 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 Vale Sara me meto en tu casa Por favor ayuda Oigan tengan cuidado Que los monstruos lo dejan ciegos Oh oh espera Si 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 Y Dios te ha agarrado Y te ha levantado Vale 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 Alguien me quiere ayudar Por favor Eh ya se Muere muere mosco Oh vale he matado a otro Eh Sara donde estás Si estás bien Aquí estoy What También lanzan ácido Eh eh si desaparece Oh Dios oh Dios Ten cuidado Casi me tiran a la lava Pero Turbo Ayúdame Oh voy a por ti Zack Voy a salvarte Tranquilo Zack Ay me quiere sacar de la lava Muere 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 Oh oh no oh no oh no Oh Dios mío Zack Esta lava me ha troleado Ya pues yo llevo aquí Vayándome un buen rato Culpa tuya Zack Eh eh vale Oh Dios oh Dios Estos bichos quitan Demasiada vida Debería de haber agarrado Manzanas doradas Oh no oh no Que son muy poderosos Si 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 Ya sé que son bastante poderosos Y por qué está Oh perfecto Lo hemos hecho Lo maté Si Oh yo no pude matar a ninguno Eh tranquilo Zack Eh oh Dios mío Tranquilo porque están viniendo De nuevo Oh espera Han aparecido más Eh eh no 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 Oh Dios oh Dios Y espera Quitan bastante vida Solo necesito tu ayuda Necesito tu ayuda Vale corre Turbo Corre 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 Estoy regenerando vida Bastante rápido Oh oh Dios Vale pero son unos pesados Si cierro aquí Perfecto Sin problema Eh eh Como hay pastel Como hay pastel Eso es Que se que gana la lava Ese es el objetivo Ah chicos Esto es muy complicado Vicky haz algo Literalmente no estás haciendo nada Hago lo que puedo Una bella dama como yo Debería de ser tratada Como una princesa Ah que estás diciendo Vicky Eh eh lo bueno es que Creo que no queda ya ninguno De bella no tienes nada Vicky Ah porque me lo diga Una rana apestosa Eh a quien llama Rana apestosa Sabes que Vicky Ah que tienes Tu se que vas a estar apestosa Cuando salgas de ahí Oh no 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 Oh 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 Dios mio Vicky ha muerto Eso le pasa por ser tan pesada Eh tu rana apestosa Te estabas riendo Porque había muerto Pues ahora te vas a enterar Vas a ser tu Oh no 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 Espera 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 Solo acércate más Acércate más Tranquilo yo me salgo Oh perfecto Menos mal En fin Ya nos podemos ir Y tu turbo antes me explotaste la casa Así que también Toma Te vas a ir a la lava Eh eh no Oh oh Dios Oh Dios Eh eh Para para Serás pesada Vicky Es para que así aprendas A quien tienes que amar Eh eh no Yo ya sé bien Hay quien amar Y hay quien no Y toma esto Vicky El salto del creeper Toma Oh 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 Dios Ah maldición Maldición Me voy a salvar Ah ya veo Bueno ¿Sabéis qué? Creo que será mejor Que todos volvamos A hacer nuestras construcciones Sí porque a la mía La habéis destrozado completita Eh eh Sí bueno Eh sí Están todas bastante destrozadas Menos la mía Sí es muy extraño Sí así que manos a la obra Voy a hacer un segundo piso A ver He añadido un techo Porque así puedo tener Un segundo piso Tenemos la primera planta Y esta va a ser la segunda planta Así que tengo que construir por aquí Unas escaleras Para llegar a la segunda planta Colocamos escaleras Perfecto Y en el piso de arriba Ya sé que voy a hacer Voy a hacer las ventanas Un poco más grandes Perfecto Aquí podría poner un ventanal Incluso Porque en esta zona No vamos a tener Nada de seguridad Sino que va a ser Más pura decoración Así que puedo poner por aquí Un sofá Que va a estar apuntando Esta pared Porque justo en esta parte Vamos a poner una tele Aquí estaría la tele Perfecto Y no solo eso También podemos poner aquí Una mesilla Muy bien Para tomar café Perfecto Me gusta como va quedando Y por último Y muy importante Es tener una cocina Con microondas Horno Y lavamanos Ahora sí que sí chicos Esto ya parece Una casa en condiciones Y esperad un momento Ahora que me doy cuenta La casa de Zack Está siendo la mejor Porque la de Sara Y la de Becky Están medio rotas Y según dijo Zack El que haga la mejor base Tendría una cita conmigo Y no quiero tener Una cita con Zack Así que tengo que hacer Algo importante chicos Tengo que subir por aquí arriba Poner unas escaleras Y aquí voy a hacer Un cañón de TNT Chicos No quiero tener Una cita con Zack Sería la cosa más extraña De toda mi vida Así que voy a romper Todo esto Voy a colocar agua Una losa Tengo que colocar En esta parte Y si no me equivoco Si ahora coloco aquí Una TNT Y todo esto Más TNT Podemos construir Un super cañón de TNT Ya veréis Activamos esto Activamos esto Otro Y ahora sí que sí Oh espera esto Oh dios Oh dios ¿Para qué? Vaya la TNT Ha salido muy disparada ¿Qué está pasando? Oh no Oh no Oh 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 Para agua Oh oh ¿Para qué? Oh dios mío Oh dios Oh oh Dios mío Esto está siendo horroroso Oye pero ¿Qué estás haciendo? Eh eh nada Estaba instalando el router Y resulta que Que venía defectuoso Y ha explotado mi casa entera Pues tienes que darte prisa Porque si no Los monstruos te van a entrar por ahí Eh eh Si lo sé lo sé Oh oh Espera un momento No 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 Y ahora Oh maldición esto Oh oh Dios mío Esto sí que está siendo Definitivamente horroroso Oye Turbo ¿Quieres que te ayude? Te veo con complicaciones Eh eh Vale sí Ayúdame Eh mira Sabes que Podríamos hacer un trato Eh yo voy a instalarte Wifi a tu casa Y tú de mientras Me arreglas mi casa ¿Vale? Eh vale Me parece buena idea Perfecto perfecto Voy a instalarte el wifi A ver creo que era algo así Un momento Era eh Uno de estos aquí Aquí otro Y en esta parte otro más Y ahora solo tengo que hacer Uno Dos Eh dentro de poco Ya vas a tener internet Zack Te lo puedo asegurar Eh eh Increíble Un momento Eh tranquilo Vale vale Por el momento Todo esto Está quedando súper bien Tú no te preocupes Zack Tú tú sigues construyendo Tú sigues construyendo Lo estás haciendo bien Vale perfecto Perfecto Un poco más así Eh nada mal Vale vale Eh eh A ver ahora Ay perfecto Eh Sara ¿Te ayudo a terminar De construir tu casa? No estoy bien así Gracias Después explotas Como la tuya Eh no 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 Yo no haría que explote Tu casa Tranquila Eh eh Recuerda que tú tienes Que hacer la mejor base De todas Claro Y eso estoy haciendo ¿Qué no ves? Perfecto Perfecto Eh sí Vicky no entiendo muy bien ¿Qué está haciendo? Está mirando una pared Hay de estar pensando En lo fea que es Eh eh Vaya parece que está durmiendo Por ese sonido En fin Bueno entonces voy a aprovechar Y voy a ponerle un montón De TNT por aquí Todo esto lleno de TNT Chicos Eh Espera ¿Qué es ese sonido? Oh Dios mío Mi base de nuevo Sí 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 Vicky te lo mereces Y ahora vuelvo a mi base Rápido Hola Zack ¿Cómo va mi base? Pues estoy terminando De poner las armaduras Ah perfecto Perfecto Si me gusta Yo ahora voy a quitarme Todo esto Voy a agarrar manzanas doradas Muy importante Y una ballesta Una ballesta puede venir muy bien Vale déjame que termine de ponerte ¡Ay! ¡Quedo ahí! ¡Cuidado! Fuera de aquí Fuera de aquí Eh no Torba toma Lo tienes merecido Eh el que El que Que te lo merecido Venga venga ¡Oh! ¡Vale! ¡No! ¡Tiempo! Lo agarro el tiempo Vale 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 Ahora me voy por aquí ¿Qué vas a hacer? Vicky ¿Qué vas a hacer? Oh Dios mío Espera ¿Qué? Vicky acaba de morir en mi defensa ¿De qué sentido tiene eso? Perfecto ¡Qué tonta! ¿Para qué? Ahora que ha muerto Coloco esto aquí ¡Oh! ¡Mi casa! Eh tu casa Eh sí es verdad Eh sabes que yo creo que ha sido Becky Zack ¿Has visto que ha venido Con una TNT a mi casa ¿Verdad? Sí tienes razón Seguro que ha sido ella Exacto Es Becky Becky es la culpable de todo Me las va a pagar ¿Qué? Ya no he hecho nada Serás embustero Seguro que ha sido tú Oh no Seguro que ha sido la rana esa ¿Qué? Yo ni siquiera estaba cerca Exacto Becky Solo sabes acusar a la gente ¡Oh Dios mío! ¿Qué es eso de ahí? Cuidado chicos ¡No no no no! Atacad Atacad Hacer algo de mi lucha Proteged a vuestra reina Eh eh ¿Cómo que reina? ¿Quién eres tú Becky? Eh eh Atacad Atacad Perfecto Este zombie parece que ha muerto No habría de qué preocuparse Y toma Sara Toma toma Te tengo un regalo ¡No no no ha muerto! Toma lava Toma lava Toma lava Perfecto Se está quemando la lava Muy bien muy bien Zack Por una vez haces algo útil Mirad Parece que ya ha muerto Porque se ve a través de él Oh muy bien Y ahora tengo un super martillo Ahí hay otro Ahí hay otro Y atentos ¡Pum! Eh ahí tienes Y lava Y pum Y pum Muere 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 Espera le voy a disparar con la ballesta Le voy a disparar con la ballesta ¡Que se muera! Venga muere 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 zombie horroroso Sí y creo que este de aquí Ya era el último ¡Oh Dios mío! Sara te acaba de caer uno detrás ¿En qué momento? Acaba de caer del cielo ¡Venga! Atacad Atacad Esclavos ¿Pero cómo que esclavos? ¿Pero qué estás diciendo? Becky Cada vez te estás volviendo ¡Oh Dios mío! Vengo volviendo Menos mal que tenía manzanas doradas Venga venga que muero Eh eh cuidado Eh eh No 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 Va a volver a levantarse ¿Por qué va a levantarse? Chicos Debe de haber un spawner o algo No entiendo por qué están apareciendo tantos Esta ronda está siendo muy difícil de superar Venga toma Toma insecto Eh eh perfecto Creo que la lava hace que los matemos más rápido Venga 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 Estás haciendo bien con la lava ¡Muchas gracias! Cuidado Sara Cuidado Sara ¡Oh oh oh my god! Cuidado está en tu Cuidado está en tu base ahora ¡Y toma super golpe! Eh empujadlo a la lava Empujadlo a la lava Empujadlo a la lava Eh perfecto Ahí lo empujo Ahí lo empujo Cuidado Sara No te caigas Oh muy bien ¡Ya ha derrotado! Sí Ahora ya no aparecen más mobs Pero no entiendo por qué no estamos volviendo al modo creativo Eso es porque aún falta una ronda Eh espera ¿Falta una ronda? Sí bueno aún falta un mob por derrotar ¿Y quién es ese mob que falta por derrotar? ¡Ese mob es Sara! Sí tú y yo vamos a tener un uno contra uno Y quien gane la batalla tendrá la cita con turbo Eso será fácil Tú vas a perder y yo tendré la cita con turbo Eso espero Sara Espero que ganes Tranquilo Yo me encargo de esta fea Muy bien Entonces será mejor que mantengamos la distancia Nos pongamos aquí para verlo mejor Y cuando queráis podéis empezar Espera hago la cuenta atrás Tres Dos Uno Ven aquí maldita fea Te vas a enterar Te voy a morder Te voy a morder Bueno eso fue rápido Eh sí ha sido bastante fácil Ah maldita seas Todo es culpa tuya Esto significa que no podré tener la cita con turbo No No tendrás la cita con turbo Y adivina quién sí Eh eh No sé que voy a tener la cita con turbo Porque ahora lo puedo agarrar Y me lo llevo a la cita Eh eh no 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 Espera ¿Cómo? Beky Eh un momento ¿Qué pasa si utilizo esto? Eh Espera aquí Beky ¡Pum! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi armadura de calabaza no soporta! ¡Ugh! Eh bueno pues Al final conseguimos acabar con Beky Yo pensé que sería más difícil Sí la verdad que sí Lo único malo es que esa Beky rompió toda mi casa Eh sí Seguro que fue Beky Sí sí Cien por cien ha sido Beky Suscríbete si te ha gustado el vídeo Y aquí tienes otros Que puede que te interesen ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!